En la zona fronteriza, número uno, hemos visto que los niños de la zona fronteriza tienen su esquema completo, la gran mayoría, número uno. Es más, una escuela de 20 niños, los 20 tenían su esquema completo. Priorizamos los militares. Y ahora estamos haciendo, conjuntamente con educación, para que no se nos quede un niño con vacuna incompleta y a los profesores.